Teresa Mann nace en Panamá el 2 de septiembre de 1934. Su papá, Henry Lindsay Mann, era canadiense y su mamá, Rosaurita de Ovarrio, panameña. Después del nacimiento de Teresita, la familia regresa a Caracas, donde Henry era gerente del Royal Bank de Canadá. Es en Venezuela donde comienza sus estudios de prévalé con Steffi Stahl, y luego, cuando la familia se muda al Perú, continúa sus estudios formales de ballet con Kay McKinnon y Dimitri Rostov en Lima y es diplomada de la Escuela Oficial del Ballé Peruano. De regreso a Panamá, Teresa termina sus estudios secundarios en el Colegio de María Emaculada y estudia ballet bajo Annalud Milagy en la Escuela Nacional de Danzas, escuela de la cual es alumna fundadora. En 1951 y en 1953, tiene la oportunidad de regresar al Perú para bailar profesionalmente con el ballet peruano. En 1953, Teresa Mann comienza sus estudios universitarios en Holy Names College, en California, donde recibe una licenciatura en Artes Liberales, especializada en francés. Allá, estudia ballet con Sybil Marion y en el Academy of Ballet en San Francisco con Guillermo del Toro. Después de dos años en la ciudad de Nueva York, estudiando en el Metropolitan Ballet School bajo Margaret Krask y Anthony Tudor, es contratada por el Ballé Nacional de Canadá, en donde baila por cinco años bajo la dirección de Celia Franca. Con el Ballet Nacional de Canadá entre 1956 y 1961, forma parte de muchas giras y producciones a través de Norteamérica, incluyendo Carnaval, Giselle, Le Silphid, El Cascanueces, Offenbach, Le Rendezvous, Coppelia y el Lago de los Cisnes. De 1961 a 1963, vive en Londres, Inglaterra, en donde entrena con Audrey DeVos y baila en varias compañías de Europa. En 1963, Teresa Mann regresa a Panamá, donde promueve los primeros intentos hacia un ballet profesional que culminan con la formación del Ballet Concierto en 1967 y del Ballet Nacional de Panamá en 1972. Entre sus papeles estelares destacan El Cisne Negro, Grand Pas Classique, Grand Pas de Deux del Ballet Cascanueces, El Corsario, Silphides, Pas de Catre, La Muerte del Cisne, Niquilla en la Valladere, El Diablo en la Flor del Diablo, Ninfa en las Noches de Walpurgis, Pena y Consuelo, Romance y Titania en Todo por Amor. El 26 de diciembre de 1964, Teresa Mann se casa con Don Carlos Emilio Guevara Céspedes y en 1965, el destacado pianista panameño Jaime Ingram la invita a formar una escuela de ballet como parte de su conservatorio de música. Teresa Mann es fundadora, asesora y primera figura del Ballet Nacional de Panamá hasta 1983. Desde ese año se dedica totalmente a sus labores en la Escuela de Danzas Teresa Mann y el Ballet de Teresa Mann, fundados en 1965 y 1975 respectivamente. En 1976 obtiene el título de Master of Science en Ballet de la prestigiosa Escuela de Música de la Universidad de Indiana. Además de ballet, Teresa Mann también ha hecho estudios de danzas españolas y étnicas, danzas de carácter, danza moderna, jazz, yoga, drama, luminotécnica y música, incluyendo 12 años de piano. Desde 1981, Teresa Mann ha sido miembro de Dance Educators of America, a donde ha sido invitada a dictar clases maestras en varias ocasiones. Durante todos sus años frente a la Escuela de Danzas Teresa Mann, la profesora Teresa asiste constantemente a seminarios, congresos, festivales y concursos internacionales, donde la representación de su escuela es distinguida con numerosos premios. Desde 1984 y gracias a su impulso, la Escuela de Danzas Teresa Mann lleva delegaciones a competencias infantiles de ballet que dieron su inicio en Lima, Perú. La profesora Teresa también es una de las promotoras principales del Certamen Infantil Juvenil de Ballet de Centroamérica, México y Panamá, donde es maestra invitada en varios festivales de ballet, incluyendo el Tercer Festival de Ballet Infantil Juvenil en Guadalajara, México, en el 2008. En 1996 es distinguida en la categoría Arte por el Club de Mujeres de Negocios y Profesionales de Chanis, con el galardón Atenea. Con motivo del 35 aniversario de la Escuela de Danzas Teresa Mann en el año 2000, Teresa Mann recibe la Condecoración Nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero en grado de Gran Oficial, por su contribución al desarrollo de la cultura en Panamá. En el 2004, con motivo del Centenario de la República, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá la selecciona como una de las 100 mujeres destacadas de Panamá. En el 2008 recibe el galardón Estrella Emérita en el marco de los premios Anita Villalás y, en el año 2009, durante la celebración del Día Internacional de la Danza, recibe una placa del Instituto Nacional de Cultura en reconocimiento a su invaluable aporte a la danza y al ballet nacional y su sostenida contribución al desarrollo cultural de Panamá. Finalmente, en febrero del 2015, en el marco del Festival de Artes Escénicas Musicalion, Teresa Mann recibe el galardón en Educación en las Artes por su invaluable trabajo como educadora de danza en nuestro país. Teresa Mann, bailarina, directora, maestra, visionaria, emprendedora, luchadora, esposa y madre. Querida profesora Teresa, querías con tu danza aportar algo al mundo. Esta noche celebramos tus logros y tu legado. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por seguir tus sueños.